¿Su cargo, por favor? Amado Lea, Secretario General del Sítio Tres Palos. Muy buenas tardes, señor Secretario. Lea, muy conocido ese apellido de los Lea, de Gustavo Lea Godoy, de Tres Palos, ¿no? Ha de ser su pariente, ¿no? Su hermano. Ah, su hermano. Mi gran amigo, el licenciado Gustavo Lea. En paz, descanse. Muy buenas, Secretario. ¿Nos puede decir cómo se encuentran ahorita constituidos usted en transporte y en Tres Palos? ¿Cómo se encuentran? Ahorita todo se encuentra bien, en orden. Estamos trabajando bien. ¿Alrededor de cuántos agremiados cuenta, señor? Pues componemos como de seis sitios. Seis sitios. A nivel regional. Aquí la situación que permanece en el estado de Guerrero y más en Acapulco es de lo que vienen siendo clonaciones de placas o vienen siendo tachis piratas. ¿Cuál es su punto de vista, señor? Bueno, ahorita qué te puedo decir, ¿verdad? Ahorita sí... ¿Le ha dado muy duro un golpe a ustedes como partícipes del volante y concesionarios, más que nada, y reconocidos por el gobierno del estado? Pues ahorita nosotros el pirataje para allá nos nos ha pegado, ¿verdad? Ahorita estamos bien en línea. Todos están marchando bien. Pues señor, en cuanto al director de transportes en el estado, pues ha hecho mención de muchos programas y proyectos estratégicos que encabeza el gobernador Ángel Aguirre. Pero ustedes, ¿cómo han visto el resultado, la respuesta de esta administración que ya encabeza Aguirre? Bueno, pues nosotros lo vemos bien porque fuimos beneficiados, ¿verdad?, en este año por el gobierno actual. Así es. ¿Cuál sería su llamado al señor gobernador por este medio? ¿O cuál sería el ultimato que mandaría a sus concesionarios o a la gremia por transporte? Bueno, porque nos siguiera apoyando, ¿verdad?, así como nos ha apoyado el favorito. Ok. ¿Algo más que desea agregar, señor? Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.